En esta reunión participaron los representantes de las cooperativas y de los poderes concedentes, los técnicos jurídicos, digamos, que analizaron las reglamentaciones, las leyes, las ordenanzas que hay en cada lugar y se llevó un poco a la conclusión de que eso estaría en condiciones de no sufrir grandes modificaciones, pero lo que realmente hace falta es un acuerdo político importante, entonces se está avanzando en la redacción de un acuerdo político que firmarían todos los poderes concedentes y las cooperativas, sobre todo para el reconocimiento del ente regulador de servicios públicos, que sería quien en forma técnica genere la tarifa de referencia para que todas las cooperativas podamos tener un puntapié inicial para que no sea una negociación política cada vez que haya que actualizar las tarifas en los consejos deliberantes. De esta manera, lo que se va a lograr con el reconocimiento del ENRE es que este ente de regulación pueda generar a través de sus asesores el análisis de la tarifa y generar esta referencia para que en la provincia sea similar en todos lugares. Básicamente esto, además, termina desembocando en el ente o empresa provincial de energía que será quien aglutine la compra de energía de todo el Chubut y le pase a su vez a las distintas distribuidoras que son las cooperativas. De esta manera se va a poder negociar un mejor precio de compra de energía, se va a generar además un mercado eléctrico provincial donde aquellas cooperativas que tengan generación propia, además de autoalimentarse, puedan generar energía para inyectar dentro de este mercado eléctrico provincial y además negociar, por ejemplo, la compra de energía con Futalefú o con Ameguino.